¡Mortadelo! ¡Qué narices tiene entre manos! ¡Un bombón, señor Super! ¡Ah, yo sabe que les tengo prohibido comer en horas de trabajo! ¡Tírelo a la papelera! Es que le he dicho un bombón porque está nervioso, pero en realidad es un bombazo enorme que nos han colocado y que yo quería tirar por la ventana, pero usted mandó a la papelera. Por la ventana era lo más apropiado. ¡Burro! ¡Asno calvo! Cumple sus órdenes encima, se surfura como una mona. ¡Yo me largo! ¿Y Filemón? ¿Dónde está Filemón? ¿También anda tirando bombas por la ventana? ¡No! ¿Qué va, Super? ¡Ah, menos mal! No me da tiempo llevarla hasta la ventana, así que la ha hecho a rodar a sí mismo. ¿Qué? ¿Pero qué dice? ¿Qué? Señor Superintendente, quiero enseñarle una cosa. Ahora estoy ocupado, bacterio. Y usted, Filemón, échese a rodar, miserable, a rodar... ¡Oiga! ¿Eh? ¿No iba a ponerme la bomba en medio del bocata? ¡Qué mal genio Super! ¡Ya no aguanta mis bromas! ¡Esto de esos dos!